Qué bueno que mencionaste los cuatro años, porque quien tiene que pasar página es tu marido, que no ha sido ni una ni dos veces que me pidió durante estos cuatro años volver con él. Qué perdida estás en este cuento, porque aparentemente la que no sabe mantener una relación a base de amor y comprensión eres tú, porque después de cuatro años, por ti es que todavía estamos aquí. La única que está manchando su apellido y dignidad en este caso eres tú, que destruiste tres familias. Primero la de tu ex marido, que cuando te metiste con él estaba casado, y luego no te bastó y también destruiste mi familia y la tuya también, porque cuando tú te metiste con mi ex esposo, tú estabas casada. Es verdad de que las mujeres a veces cometemos el error de echarle la culpa a la otra mujer por las infidelidades del marido, y es verdad que en este caso quien debió de respetarme fue él. Pero tú muy bien sabes que ahora soy yo la que no sabe cómo tú puedes dormir de noche, sabiendo que hiciste lo imposible, lanzando pullas, frases, hashtag, para hacerle el mayor daño posible a una ruptura, que ya de por sí era difícil teniendo una niña de por medio, y que ni siquiera fuiste capaz de esperar que él se fuera de su casa. Y qué pena que lo único que puedes decir de mí es opinar de mi vida privada, yo estando soltera, en vez de tener madurez y humildad para aceptar lo que está verdaderamente mal.